Bueno, ¿cómo estás? Hola. Estamos acá con la señorita Aileen Becher, una de las chicas más lindas de Argentina. Bueno Aileen, bienvenida acá al Diablo con las Noticias 91.3. ¿Cómo estás pasando desde estar ahí acá en la río? Excelentemente bien. La verdad es que no hace tanto calor como otros años. Está medio fresquito, está divino el clima. La gente muy copada, muy buena onda, muy cálida, muy amable. Es la tercera vez que venimos a estos desfiles. Así que, feliz. Aileen le quería hacer una pregunta. ¿Cómo viste esto de estar en la todo o nada, con tus compañeras nuevas? Sí, compañeras nuevas, pero son amigas de la agencia donde yo trabajo. Las conozco hasta un montón. Y la verdad es ir a trabajar o algo que la pasás bien divertido y encima con tus amigas. Más no te puedes pedir. Como vemos además que sos muy bella. Además te vemos en el concurso de belleza de las madres y las hijas. Que conducís con Guido a veces también y lo haces muy muy bien. Eso te quería felicitar. ¿Te gustaría estar en el bailando? Muchas gracias. Sí, ese fue un segmento, un juego de la más mona. ¿Me gustaría estar en el bailando? Sí, obvio. ¿A quién no la gustaría? Bueno, nada. Dios dirá qué pasará. Así que bueno, Aileen, muchísimas gracias por estar acá en el Diablo con las noticias. Y una última pregunta. ¿Es verdad? Si no podés contestarme no hay problema. Hay un rumor que posiblemente andaría ese conococito muy ocupado y que podría haber pasado en algún momento Francisco Tinelli. ¿Puede ser él? Ah, él. No sé por qué se me relaciona con él. No, salí un paparazzi y lo vi, pero la verdad que nada, lo conozco de ahora que está el chau. Pero nada más, nada más. Bueno, Aileen, muchísimas gracias acá en el Diablo con las noticias. Gracias por estar, gracias por sumarte a esta revolución. Y bueno, ¿cuándo volvemos con el Zona? Volvemos el 12 de enero de 21 a 22 horas. Bien, ¿y con el mismo equipo? Con el mismo equipo, diferentes formatos. Va a estar muy bueno, así que lo tienen que mirar. Así es, bueno, genial. Y por último, te quería felicitar por la otra cuando jugaste el juego del globo ese que pincha. Sí, sí. Genial, fuiste una de las más inteligentes, eso lo hay que decir. Y lo único, igual pasaba mucho nervio, o sea, uno de la casa o yo parada atrás lo veía y sí era fácil, pero la verdad que se te frunte de la colita. Y nada, estuvo muy bueno, sí, pero bueno, el globo del agua me cayó. Bueno, Aileen, muchísimas gracias. Y nos pueden mandar un saludo al Diablo con las noticias 91.3. Obvio, un beso gigante al Diablo con las noticias 91.3. Gracias, Aileen. Gracias. Gracias.